Esto es Crónica al Momento. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó las amenazas que desde las redes sociales se han hecho en contra de varios periodistas por sus comentarios y opiniones emitidas. El organismo ofreció a los comunicadores acompañamiento y las medidas cautelares que sean necesarias. Entre los comunicadores amenazados se encuentran Rafael Pérez Gay, Héctor de Mauleón y Denise Merker. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación iniciaron una campaña en la capital mexicana para sensibilizar a la población y no discriminar a los matrimonios igualitarios. La campaña consiste en la entrega de volantes en mercados, escuelas, parques y calles de la capital. Este lunes se cumplen dos años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y ya iniciaron las acciones para recordar la fecha. En el Tribunal Superior de Justicia de Chilpancingo, padres de los normalistas realizaron pintas y colocaron fotografías de los jóvenes desaparecidos. En la protesta participaron integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, hizo un llamado a que las manifestaciones y movilizaciones se realicen en forma pacífica. El sacerdote José Alfredo López Guillén, quien presuntamente fue secuestrado en Michoacán, fue captado en un hotel el día de su desaparición. Según imágenes difundidas por el portal de Noticias Cuadratín, las cámaras de un hotel en el municipio de Puruandiro, registraron la presencia del párroco, seguido de un menor de edad. El rector de la UNAM, Enrique Graue, anunció que la máxima casa de estudios se sumará a las acciones para fomentar la cultura de donación de órganos en México. Informó que las credenciales universitarias incluirán la voluntad expresa de donar por parte de los estudiantes que así lo deseen. Una mujer policía de Carolina del Norte en los Estados Unidos, acusada de homicidio en primer grado, se entregó a las autoridades. Se trata de Betty Shelby, quien mató a un afroamericano desarmado al lado de su camioneta. El crimen ha desatado fuertes protestas y disturbios en la ciudad de Charlotte, que ya dejaron un muerto y decenas de heridos. Manténgase informado a través de www.cronica.com.mx.